El Ministerio del Interior trabaja en un sistema integral de capacitación profesional dentro del nuevo modelo policial. El programa de capacitación integral continuo, planificado y desarrollado por el Ministerio para la Policía Nacional desde el año 2008, ya refleja resultados positivos, pues se ha podido capacitar a 17.000 elementos policiales. La finalidad fundamental es que conozcan que todos los derechos que como ciudadanos asisten a la Policía Nacional, todos los derechos y tratados internacionales sobre derechos humanos se apliquen en procedimientos policiales en beneficio de la ciudadanía. Y todo esto se llega mediante una capacitación que se ha planificado conjuntamente con el Ministerio del Interior, Departamento de Derechos Humanos, de la Dirección de Educación de la Policía Nacional y Departamento de Justicia, lo que es el Consejo de la Justicatura y el Ministerio de Justicia. El cabo primero Diego Jiménez Calva es el instructor acreditado por la Dirección Nacional de Educación de la Policía, quien ha recibido capacitación desde el Ministerio del Interior y Cruz Roja Internacional. Él manifiesta que esta capacitación es importante para ofrecer un servicio eficaz y eficiente en el trabajo diario. Es un macro proyecto que realmente en ciencia cierta lleva a que el policía se concientice por el servicio que tiene y utilice lo que es instrumentos internacionales de derechos humanos y apliquen sus procedimientos con la finalidad única de legalizarlos, de que se respete su dignidad como también ciudadano que es el policía, y previamente con esto garantizar el servicio policial eficaz y eficiente que la ciudadanía requiere del policía. Es muy importante, ¿no? La Constitución estipula que todos tenemos derecho a la educación y la policía no debe, como garante de derechos, quedarse atrás. Este año la capacitación continúa. En el Comando de Policía de la Subzona Zamora Chinchipe existe un cronograma establecido para impartir conocimientos en temas relacionados a derechos humanos, tratados internacionales, violencia de género, feminismo, uso de la fuerza, Ley 103 del Código de la Niñez y Adolescencia, entre otros. Porque por el hecho de vestir un uniforme no implica que nosotros no tengamos derechos humanos. Teníamos una percepción equivocada de que derechos humanos solo era para el ciudadano civil, pero se le da a conocer de que nosotros, como ciudadanos por mandato constitucional, sí tenemos derechos y tenemos que aplicarlos, tanto internamente como en la calle con los ciudadanos. Cabe indicar que todo el personal perteneciente a esta subzona debe capacitarse cada semana, 20 clases y policía. Desde el grado de capitán están siendo capacitados. Para el informativo edición reportó Miguel Ángel Gaona.